Salud. Personal de Seguridad Industrial del municipio de Loja continúa con el cronograma de capacitaciones sobre seguridad laboral. En esta ocasión, llegaron hasta la planta de tratamiento de agua potable del sector Carigán. El propósito es promover un adecuado ambiente de trabajo donde se minimicen los accidentes. Será también a veces por esta situación de la pandemia, pero han sucedido más accidentes que otros años. Hemos tenido accidentes laborales tanto en el agua potable, especialmente en recolección de basura, más por la situación de que ahora la ciudadanía no toma conciencia de lo que saca. Colocan vidrios, agujas, que hemos tenido dos compañeros que se han pinchado con agujas. Se les indicó además sobre los derechos y obligaciones que tienen como trabajadores. Ya han visitado diversos espacios donde elabora el personal municipal. Hasta ahora hemos capacitado al personal de obras públicas, al personal de relleno sanitario, al personal de agua potable de la planta de Chiantacruz. Hoy quedamos con los de aquí en la planta de agua de Carigán y en la tarde estaremos con la planta de asfaltado de la Tenería. A más de facilitarles información sobre cómo prevenir los accidentes laborales, también hacen entregas de implementos de bioseguridad a fin de garantizar su salud en el desarrollo de sus tareas.